¡Gol! ¡Una diferencia de tres goles! ¡Se antoja insalvable! Luis Suárez interceptó el pase y vio claro cómo tenía que salir a la contra Y vaya si tuvo recompensa, ¿eh? Un contraataque de Manuel, sí señor Neymar ha anotado ya seis goles en este torneo ¡El resultado es de 3-0! ¡Buena parada! ¡Se acabó! ¡El árbitro pita el final! ¡Lo lograron! ¡Son dignos campeones de Copa! Después de una magnífica campaña La afición alargará la fiesta hasta bien entrada la noche Y ahí lo tienen Ganaron cuando tenían que ganar Y ahora asistimos ya a las imágenes de la ceremonia de entrega Para los jugadores es un día en el que lucir orgullosos La insignia de su club Y para los aficionados ¡Otro momento inolvidable! ¡Otro momento inolvidable! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.